Lo que pasaste yo, nunca lo noté Pensé que estabas bien ¿Por qué te haces con él? No te quería decepcionar La verdad ya está Y me destroza más Mi alma no escuchar Me tuve que marchar Yo nunca te pararía Aunque cambiemos Nada cambiará El espacio en el que se reúnen Los mundos otra vez Allí te esperaré Eres parte de mí Encuéntrame en el espacio aquel Allí yo siempre estoy Porque tu amiga soy Encuéntrame En el espacio aquel